Bienvenidos al presente contacto en directo. Hacemos un contacto con Juan Pablo Palma. Él está en la inauguración de la decimocuarta feria del Libro de Caracas. Juan, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, Yomar. Y nosotros regresamos acá a la inauguración de esta decimocuarta edición de la feria del Libro de Caracas. A esta hora está siendo inaugurado el pabellón infantil con el cuento musical El Animal Más Bonito para que los niños y jóvenes del Valle de Caracas puedan disfrutar. De inmediato escuchamos al jefe de Caracas, Naum Fernández. Que nos enfoca, nos educa y nos convierte en investigadores profundos de lo que es nuestra historia, los registros científicos de situaciones que pasaron. Hoy, llegar a la Plaza Bolívar, encontrarnos con este espectacular montaje. Estos niños que hoy se encuentran con nosotros exactamente aquí en la Plaza Bolívar. Este detalle, yo quiero que le den un gran aplauso a las cuentacuentos que tuvieron aquí hoy. Espectaculares. Creo que ganó la vaca, oyeron. Bueno, si no, ganó el conejo, porque aquí cuando llegaron el conejo todo el mundo votó que sí. Y bueno, hay como una creatividad en función a lo que es la exposición de los distintos textos. Y por supuesto, nuestros invitados aquí en la ciudad de Caracas. Y bueno, creo que sirve para incentivar en nuestros niños, en nuestros jóvenes, la lectura. Precisamente es el espacio donde aprendemos, donde conocemos. Lo decía Simón Bolívar, ¿no? Donde decía que, bueno, Moral y Luce son nuestras primeras necesidades. Y que un ser sin estudio es un ser incompleto. Bueno, hoy ponemos a disposición, por supuesto, de todo el pueblo caraqueño, de la gente que nos va a visitar durante todo este tiempo. Bueno, el conjunto de actividades que van a estar presentes. También el espectacular acompañamiento que ha hecho la Oquesta Sinfónica. De verdad que lo han hecho espectacular hoy. Un aplauso para ellos en esta presentación. Bueno, Mel Miranda. Y invitar a todo el pueblo caraqueño que venga aquí mismo a la Plaza Bolívar. Es la cosa para encontrarnos con esta cantidad de referentes que forman parte, pues, de los textos y escritos que se van a exponer aquí en la Feria del Libro Caracas, décima cuarta edición. Hoy nos sumergimos en el maravilloso mundo de la lectura en la décimo cuarta Feria del Libro de Caracas. Inmediatamente recibamos el saludo del ministro de Cultura, nuestro hermano Ernesto Villegas. Fuerte aplauso. El ministro de Cultura Ernesto Villegas en esta inauguración de la Feria del Libro de Caracas. Lo escuchamos. Alcaldesa, felicitaciones al equipo de la Alcaldía de Caracas que se ha lucido con esta bella Feria del Libro de Caracas. Un reconocimiento a todos los editores, editoras, escritores, diseñadores, correctores, a los trabajadores de las artes gráficas, a los trabajadores del montaje digital que hoy día forman parte del ecosistema del libro y la lectura. Y felicitaciones a los promotores del libro y de la lectura. Porque el acto de leer es un acto liberador. Independientemente de si usted lo hace en una plataforma digital o en una plataforma convencional. Aunque nosotros somos defensores de la coexistencia de ambas formas de lectura. Nosotros aquí vamos a conseguirnos con libros físicos y libros digitales. Nos vamos a conseguir además con una diversidad generacional. Tanto en los creadores como en el público, en los asistentes a estos espacios. Qué bonito les ha quedado el pabellón infantil de la Feria del Libro de Caracas. Felicitaciones por haber privilegiado a las niñas y a los niños. Quiero además saludar el hecho de que hayan escogido como escritores homenajeados a dos grandes de nuestras letras. Como son Carmen Boorquez del Estado Zulia y Julián Márquez de Caripito, Estado Monagas. Por allá anduvimos en estos días, alcaldesa, por el Estado Monagas, por Maturín. Y estamos calentando motores para la décimo novena Feria Internacional del Libro de Caracas en noviembre próximo. Perdón, de Venezuela. Que va a ser en Caracas, pero va a recorrer el país. Seguid el ejemplo que Caracas da. Porque desde Caracas sale la Feria Internacional a recorrer todo el país. Ahorita estamos cerrando ya el ciclo de la Feria número 18. Ya alcanzamos mayoría de edad. Y ahora viene la Feria Internacional número 19. No se crea que se trata de parcelas burocráticas. Todo el Ministerio de Cultura a trabajar por el éxito de la Feria del Libro de Caracas. Como debe ser. Como nosotros contamos con la alcaldía y con todos los entes de todos los niveles de gobierno para la realización de esa fiesta del Libro y la Lectura que es la Feria Internacional. Aquí hemos dado una demostración de trabajo en equipo y de victoria segura. Esta es una victoria cultural para el pueblo de Caracas, como lo es una victoria cultural para el pueblo venezolano. Un aplauso entonces para los artistas, cultores y creadores que hoy inician esta feria en los espacios históricos del casco central de Caracas. Felicitaciones, alcaldesa. Muchas gracias por haberle puesto el empeño a usted y todo el equipo en la realización de esta cita, que es un derecho adquirido de los caraqueños y las caraqueñas. Así que no lo desperdiciemos todos estos días a plenar los espacios de la Feria del Libro de Caracas. Una victoria cultural para el pueblo de Caracas y un espacio adquirido para el pueblo caraqueño. Ahora escuchamos a la alcaldesa de Caracas, almirante en jefe Carmen Meléndez. Gracias a los niños y las niñas, lo más bello de nuestra patria, los niños y las niñas, y que hoy están en este pabellón infantil dedicado para nuestros niños, para nuestras niñas. Bueno, Ernesto, Nahum, este compromiso es grande para Caracas, y por eso hemos hecho un trabajo articulado, un trabajo de todos y de todas, y quiero agradecerlo porque hoy le damos inicio a esta decimacuarta edición de la Feria del Libro de Caracas. Y aquí estamos invitando a todos los caraqueños y caraqueñas, a los venezolanos, venezolanas que vienen a Caracas, su capital, como vinieron hoy del estado Monaga, los familiares de Guerra Millán, de los hermanos Guerra Millán, que fueron masacrados en el año 1962. Así comenzamos con nuestro defensor del pueblo, con nuestra alcaldesa de Maturín, con nuestro ministro, con todas las autoridades que desde hoy están visitando esta Feria del Libro, que tiene 62, están colaborando para que nuestro pueblo caraqueño se divierta en esta valle de letras, como son los libros, los libros, en sus diferentes emociones que nos dan. También vamos a entregar el premio Estefanía Mosca, Nahum, ese premio que lo hicimos en conjunto, y que vamos a entregar este año ya la editorial Fundarte, va a publicar los libros de los ganadores del año anterior, y hoy vamos a, esta semana vamos a dar los resultados de ese premio Estefanía Mosca. Pero aquí hay invitados internacionales, Ernesto, de Argentina, México y Cuba, invitados nacionales también, de todos los estados de Venezuela, y que nos acompañan en esta Feria del Libro con las diferentes editoriales. Pero es un acompañamiento de la cultura, el arte, la música. Tenemos a nuestra orquesta municipal de Caracas, que nos va a acompañar en estos nueve días, que le va a poner esa música, como lo acaban de hacer hoy con los niños, con este cuento que le dieron a los niños, y que van a disfrutar los niños una semana más de vacaciones en la Feria del Libro, porque la Feria del Libro de Caracas es para toda la familia. Vienen los abuelos, las abuelas, los padres, los niños, la juventud, es para todos, los libros digitales, los libros que los podemos palpar con nuestras manos, miren este libro especial para los niños, el joven Simón Bolívar, ilustrado para nuestros niños, y que es gratuito para todos los niños que visiten nuestro pabellón infantil. Y muchas sorpresas más vamos a tener aquí en esta Feria del Libro, que es la hija de la Feria del Libro de Venezuela, ¿verdad? Es la hija, porque si la Feria del Libro tiene 19 años, esta es 14 años. Es una hijita y que van a trabajar juntos desde Caracas, que siempre da el ejemplo en todo. Desde estos espacios donde está la historia de Caracas, donde se lanzó el primer grito de la llamarada de la rebelión de nuestro pueblo, y que es un espacio para conocer la historia. El Museo de Caracas, en la sede del Consejo Municipal de Caracas y de la Alcaldía de Caracas, está abierta para el pueblo, porque además de la Feria del Libro, va a tener la Capilla Santa Rosa y otros salones para que el pueblo conozca, y que van a quedar sus espacios para las diferentes exposiciones que tengamos en Caracas. Así que, amigos, invitados a la Feria del Libro de Caracas, dote la pierda, que no te lo cuenten. Tienes que venir con tu familia, mañana es domingo, y que se vengan todas las familias caraqueñas a esta gran Feria del Libro de Caracas. Ernesto, de verdad que estamos emocionados, Nahum, por que esta disfruten familia. En la Feria del Libro la vamos a ver en estos nueve días en Caracas. Los niños terminan sus vacaciones, porque ya van a empezar las clases dentro de poco, y les sirve también de plan vacacional para nuestros niños y para nuestras niñas. Así que, felicitaciones a todos los organizadores, a todos los que han trabajado, articulado y en conjunto, para tener esta gran fiesta en este Valle de Letras. Abrazado del Guaraira del Pano, vamos a seguir aquí disfrutando de esta gran Feria del Libro. Gracias, Defensor, por todo el apoyo. Gracias a todos los invitados especiales y seguimos adelante. Vengan a la Feria del Libro, no te vas a perder. Vienes a la Plaza Bolívar de Caracas y ahí encuentras la ruta. Te tomas la foto allá en el árbol que está empezando, que está allí sembrado con sombrita. Te tomas una foto y continúas para el pabellón infantil y luego para todos los están de los libros que tenemos aquí. Gracias, Alcaldesa, por venir en el día de hoy acompañando al Defensor en ese libro que se bautizó como antesala a la inauguración de la Feria del Libro. Así que vengan a Caracas. Aquí lo estamos esperando con los brazos abiertos para esta gran Feria del Libro. Gracias a ustedes, a la Alcaldesa de Caracas, Almiranta, en jefe Carmen Melendas. Durante la inauguración de la 14ª edición de la Feria del Libro de Caracas, acá en este espacio colorido como lo es el pabellón, que durante nueve días tendrá al menos 70 actividades. Esa es la información que se maneja a esta hora desde el casco histórico de la ciudad de Caracas y con esta devolvemos el contacto al estudio. Adelante, ellos, María. Gracias, Juan. Allí queda la invitación entonces a participar en la 14ª Feria del Libro de Caracas. Vamos a la Feria, vengan a Caracas. Así despedimos este contacto en directo.